De sábado a la noche me voy pa'l pueblo a bailar La llevaré a mi negra pa' que me siga el compás Con su pollera negra al cabello al viento ella siempre da para hablar La llevaré del brazo pa' que los guasos vayan sabiendo quién es El dueño de esos ojos, los más hermosos de mi suelo cordobés Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Muévase pa' aquí, muévase pa' allá, muéstrale a mi negra como hay que bailar Que es sábado a la noche, viva el de noche, sangría y ritmo sin par Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Muévase pa' aquí, muévase pa' allá, muéstrale a mi negra como hay que bailar Que esta noche es de fiesta, nadie se acuesta, que el sol nos venga a buscar De sábado a la noche me voy pa' el pueblo a bailar La llevaré a mi negra pa' que me siga el compás Con su pollera negra, el cabello al viento, ella siempre da para hablar La llevaré del brazo pa' que los guasos vayan sabiendo quién es El dueño de esos ojos, los más hermosos de mi suelo cordobés Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Muévase pa' aquí, muévase pa' allá, muéstrale a mi negra como hay que bailar Que esta noche es de fiesta, nadie se acuesta, que el sol nos venga a buscar Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Y que revienten todos de envidia cuando mi negra baile pa' mí Cuando derrienda suelta sus piernas y el mismo diablo lo haga sufrir Muévase pa' aquí, muévase pa' allá, muéstrale a mi negra como hay que bailar Que esta noche es de fiesta, nadie se acuesta, que el sol nos venga a buscar